Que se investigue a fondo y castigue la muerte del maestro Rafael Pérez Hernández, presuntamente a manos de cuatro policías municipales, demandó el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local. Que se averigüe hasta el fondo, en lo personal conozco bien al papá, es un agente universitario, el director del grupo Taquincay es el papá de él, es un maestro de una sección que me parece que se tiene que esclarecer perfectamente esa situación, y llevarla a que haya consecuencias en la responsabilidad de quien haya sido el que hizo esta situación que derivó en la muerte del maestro. ¿Se tiene que respetar el Estado de Derecho? Bajo ninguna circunstancia puede estar haciendo ese tipo de situaciones con las personas detenidas, nunca eso, Coahuila es un Estado de Derecho y eso se tiene que aclarar perfectamente y tiene que haber responsabilidades para quien haya hecho este tipo de situaciones. Los policías debieron haber acreditado las pruebas que se les aplica. Para que sean policías ya deben de haber pasado su control de confianza y deben de haber tenido una capacitación plena para que la gente confíe en esas instituciones. Sobre el hecho de que Coahuila ha trabajado mucho para proteger los derechos humanos, dijo. Pues mira, nunca vas a lograr tener las condiciones óptimas en lo que estás buscando, pero creo que este tipo de situaciones se tienen que aclarar perfectamente. Y efectivamente, yo creo que el gobernador le ha dado en derechos humanos un lugar muy preponderante a Coahuila. Con la Cámara de Gerardo López Parás, que informó Eduardo Sarabia. ¡Gracias!